Consejo Empresarial Textil y de la Confección AC La unión de distintas empresas textiles, el apoyo del gobierno estatal y el entusiasmo de pequeños y medianos empresarios ha logrado que CETEC beneficie a más de 260.000 niños de nivel básico desde el 2017. Uniformes al alcance de todos aporta una mejora en la educación e inclusión debido a que ningún estudiante se queda sin uniforme. Sus principales objetivos son actualizar a las empresas afiliadas en los diferentes rubros productivos que acompañan el crecimiento de la industria textil y de la confección en aguas calientes y mantener a sus empresas afiliadas a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías. Se ha logrado concretar apoyos a las MIPIMES para proyectos productivos con capacitación y equipamiento en la elaboración del Uniforme Escolar 2019 que ha permitido un trabajo colegiado detonando proyectos productivos y de carácter social. Asimismo, CETEC en el 2018 elaboró 255.000 playeras, 130.000 faldas, 125.000 pantalones y 25.000 juegos de chamarras y pantalón deportivo para zonas vulnerables, cubriendo las necesidades de la educación básica en todo el estado. CETEC realiza los uniformes 100% en aguas calientes. Los contratistas en su mayoría son microempresarios del interior del estado. Trabajando en conjunto, Gobierno Estatal y el Consejo Empresarial Textil y de la Confección lograrán la entrega en tiempo y forma de 266.000 juegos de uniformes para los niveles de preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar 2019-2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!